Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Este es un vídeo que me habíais pedido mucho que es los materiales que deberíais comprar primero de todo si os empieza a interesar mucho la pastelería seáis profesionales o seáis aficionados o aficionadas lo primero que debéis comprar sí que es verdad que cuando empezamos nos sentimos atraídos por un montón de cosas yo fui la primera que me sentí atraída por muchas cosas por muchos moldes que veía y tal y luego con el tiempo he ido aprendiendo que muchas cosas las he acabado por no usar y creo que este vídeo puede ser muy interesante para que aprendáis lo primero que debéis comprar esto no significa que estéis obligados a comprar todo lo que yo os digo sino que es lo que yo os recomiendo que vayáis invirtiendo poco a poco sí que es verdad que podemos empezar con cualquier cosa que tengamos en casa pero si nos gusta el tema pues en lo que debemos invertir un poco poco a poco así como si nos gusta la fotografía pues al principio podemos hacer obviamente fotos con el móvil muy chulas pero si nos empieza a interesar pues nos empezaremos a interesar por cámaras, por objetivos pues la pastelería es más o menos lo mismo sí que si nos dedicamos profesionalmente ya estamos entre comillas un poco obligados a comprar más material pero si de momento somos aficionados o aficionadas pues lo primerísimo que yo os recomiendo es lo que yo recomiendo seguramente otros chefs os recomendarán otras cosas es lo que a mí me ha funcionado y espero que os guste mucho mirad en lo primerísimo que deberíais invertir es en una buena sonda mirad esta me gusta porque tiene tanto tanto para medir la temperatura por sonda como por láser bueno no sé si se ve el rojo pero mide tanto por aquí arriba el láser como por aquí abajo la sonda y procurar que sea de rápida medición porque si son muy lentas puede que sobre todo cuando estamos haciendo por ejemplo almíbares o caramelos cuando nos indique la temperatura que hay en verdad está mucho más alta entonces es mejor que sean de rápida medición la mía es de la marca Testo hace años que la tengo es muy buena inversión porque os va a durar mucho tiempo y es la 104 IR vale os voy a dejar también la información abajo mirad lo primero que os aconsejo que invertáis en una buena báscula hay de varios modelos esta os la enseño es muy precisa va muy bien y además mirad se ve el peso por delante y también por detrás esta es más profesional dijéramos el precio también es más elevado no me acuerdo exactamente o si dejaré en la casilla de información donde yo la compré pero si no me equivoco valió unos 400 euros esto es ya más profesional pero si queréis una buena báscula que no sea muy cara esta va muy bien la compré en el amasadero y tampoco recuerdo el precio exactamente pero vale unos 100 euros os recomiendo una buena báscula porque es primordial pesar bien los ingredientes para la pastelería esto ya lo sabéis y me parece muy básico invertir en una buena báscula y luego también mirad aquí tengo una tanita y es que en pastelería esto no vale mucho dinero unos 20 euros aproximadamente en pastelería es muy importante las cosas que pesen menos de 10 gramos pesarlas en una tanita o báscula de precisión que es esta chiquitita también os dejaré el enlace a la mía esto es de lo primero que debéis comprar mirad los que hacéis cursos conmigo estáis cansados de que os la recomiende pero os recomiendo un Tourmix este en concreto es de la marca Dynamics otra marca que también está muy bien es la Bamix no son baratos pero es de esas cosas que os recomiendo que invertáis sobre todo porque tienen mirad esta cuchilla que es lo que les diferencia de un Tourmix normal veis esta así dobladita un Tourmix normal simplemente tritura este Tourmix con esta cuchilla lo que hace es emulsionar y bueno ya lo iréis aprendiendo conmigo y en mis cursos pero la emulsión en la pastelería es básica para conseguir texturas perfectas entonces es una de las primeras cosas que os recomiendo que compréis o que invirtáis vale otra cosa muy importante para mí es el juego de troqueles de distintos tamaños para mí también me parece bastante básico porque podemos hacer un montón de cosas con ellos ya sean decoraciones de chocolate troquelar bizcochos para un individual para un entremet y va muy bien que sea un juego metálico que corte por aquí que por aquí sea redondeado para que cuando troquelemos no nos hagamos daño en las manos y que tenga de distintos tamaños con esto tendréis que ser muy cuidadosos porque en el 70% de las pastelerías desaparecen los troqueles pequeños y te encuentras troqueles así o sea juego de troqueles así que les faltan como la mitad de troqueles de dentro así que tendréis que ser muy cuidadosos con eso porque es algo que desaparece rápidamente normalmente viene con una cajita de metal que yo ya he perdido pero bueno los tengo así sueltos y va muy bien estáis empezando os recomiendo que invirtáis en una batidora eléctrica manual al principio va muy bien para pocas cantidades y la verdad es que además son súper bonitas podéis comprar de cualquier marca por ejemplo esta es de la marca Kitchener y esta es de la marca SMEC pero bueno la más cara es la de Kitchener pero hay marcas muy baratas que os van a ir muy bien al principio ya os dejaré en la caja de información varias marcas que os podéis mirar que he tenido y que van muy bien y esto también es algo bastante básico para empezar en la pastelería y si ya os estáis aficionando un poco más y queréis dar un poco el salto os recomiendo una amasadora eléctrica ya un poco más grande de estas de sobremesa esta es la Kitchener pero bueno esta es la marca que yo tengo porque estéticamente me parecía muy bonita pero hay marcas que van muy bien como Kenwood como Taurus también van muy bien pero bueno lo que es importante es que os fijéis en la potencia que tiene la máquina y que traiga veis estos tres accesorios esto es la varilla por si queremos montar pues nata una ganache montada la pala por si queremos hacer galletas una masa sucre para tartaletas y el gancho por si queremos amasar masas como por ejemplo un brioche un croissant si ya nos estamos dedicando más y queremos dar el paso a más profesional la que va muy bien es la Kitchener la profesional la más grande porque tiene más potencia el cuenco es más grande y luego también lo que va muy bien de esta máquina es el gancho para amasar masas el gancho de esta máquina es muy chulo va muy bien así que bueno si estáis empezando la pequeñita manual si os aficionáis un poco más una ya un poco más grande y luego ya si queréis dar el salto profesional pues tenemos la Kitchener profesional pero bueno que digo Kitchener porque es la marca que yo tengo cualquier otra marca hay muchas marcas en el mercado que también son muy recomendables os lo dejaré todo en la casilla de información vale aquí entramos en el mundo y el tema de las boquillas que me hace mucha gracia porque al principio me compré tropocientas mil no os exagero y finalmente solo uso bueno esta y esta es la misma finalmente solo uso estas cuatro literal a ver a veces si que por alguna decoración así especial y tal ya que las tengo me gusta usar las otras que tengo pero al final siempre acabo usando la redonda de 8 milímetros a ver que os la enseño bien esta que es rizada para los eclairs os voy a dejar el enlace de todo no os preocupéis esta rizadita normal y la de y la de santonoré o sea del millón bueno estoy exagerando un poco pero de las 50 boquillas que me compré finalmente solo uso cuatro así que os recomiendo empezar con estas y obviamente compraros mangas desechables o reusables lo que queráis eso ya no me meto si estáis en un obrador creo me aventuro a hablar sin saber mucho pero creo que es obligatorio usar desechables y que sean de color de color verde o de color azul para que no acabe en la comida pero bueno eso ya lo que vosotros consideréis bueno esto me parecía una obviedad pero por si acaso lo voy a decir también pero las varillas que sean robustas que tengan un buen agarre que se vean de calidad porque si no lo que pasa es que se acaban desmontando por esta parte de aquí y el tamaño pues depende del volumen de producción que hagáis si estáis en casa y hacéis pocas cantidades pues este tamaño está más que correcto pero si trabajáis en una pastelería donde hacéis mucha cantidad pues ya tendría que ser un tamaño más grande como quizá esta o incluso hay de más grandes esta es una tontería que me compré en París pero va muy bien porque es flexible y va a los cantos de el cazo y remueve muy bien esta bueno es un capricho pero va muy bien por si la veis y la encontráis no la he encontrado por internet pero si la veis en alguna tienda de utillaje os recomiendo que os la compréis porque va muy bien con las espátulas pasa un poco lo mismo con las varillas que depende del tamaño de producción que hagáis pues vais a usar pequeñas o grandes si estáis en un obrador profesional obviamente usar de las grandes pero si estáis en casa con estas más que suficiente y estas son rígidas que las rígidas van muy bien para remover caramelo o remover en un cazo fijaos que sean termoresistentes si os fijáis esta ya está un poco amarillita por encima son termoresistentes y son especiales también para remover cosas calientes si no son especiales para remover cosas calientes os aviso porque me ha pasado se os va a empezar a fundir por aquí y el plástico acabará en la preparación que estáis haciendo sobre todo si estáis haciendo caramelo para rebañar van muy bien estas veis que son más flexibles y mirad estas son muy bonitas y para decorar van muy bien pero el problema de estas es que con el tiempo esta parte y esta se acaban separando porque no son de muy buena calidad pero son muy bonitas y esta bueno me la compré por capricho y aquí está que no la uso nunca es lo que os decía de pensar un poco con la cabeza al final estas son las que más usamos los profesionales y van súper bien y estas de aquí chiquititas bueno tengo una amiga que siempre que viene a mi obrador me dice que parece el obrador de pin y pon porque son muy pequeñitas pero van súper bien para rebañar cosas pequeñas por ejemplo yo uso gelatina en polvo que hidrato en cuenquitos muy pequeños porque son pequeñas cantidades y luego para rebañar bien el cuenquito de la gelatina va súper bien y para rebañar en cuencos que son así un poco pequeños también así que estas las recomiendo mucho bueno aquí entramos en el mundo de los cuchillos muy básicos en pastelería las puntillas chiquititas en este caso tijeras que si habéis trabajado nunca en un obrador sabéis que van cotizadas un pelador mirar de peladores sobre todo para manzanas me encantan estos que parecen como una puntilla y aquí tienen lo que es el pelador y que tienen la punta esta van súper bien para sacar luego el corazón de la manzana luego espatulinas pequeñas estos sí que las que queráis mejor si son un poco flexibles pero espatulinas yo tengo muchas porque también van muy bien espátulas de codo largas que sean también flexibles que no sean muy rígidas y luego esto no es tan primordial ni tan básico pero me encantan estas las espátulas de chocolate fijaros bien de que tengan las puntas rectas vale y va muy bien tanto para temperar chocolate como incluso para cortar masas así que la recomiendo mucho también ya luego entramos en el mundo de los moldes de silicona que es donde normalmente todos divagamos más porque hay formas muy bonitas y te acabas comprando moldes que solo usas una vez eso me ha pasado literalmente entonces yo recomiendo los de semiesfera porque al final con una semiesfera podemos hacer miles de formas y ahí la creatividad del pastelero de varios tamaños porque estos también aparte de hacer pasteles nos sirven para hacer interiores de individuales o de pasteles luego otra forma que me gusta mucho es esta y estos también son muy chulos estos son los básicos los primeros que me compraría y luego si empezáis a comprar más formas fijaos que no sean formas muy específicas como por ejemplo sería bueno por ejemplo es un es muy mal ejemplo pero el de madeleine pues al final solo nos sirve para hacer madeleine o algo con forma de madeleine entonces está bien tenerlo si nos gusta mucho hacer magdalenas pero lo que me refiero es que intentéis comprar moldes de silicona que le podáis dar muchos usos vale sobre todo cuando estamos empezando algo muy básico son los boles de distintos tamaños y de distintos materiales porque de distintos materiales pues porque depende de lo que queramos hacer usaremos unos u otros si queremos mantener el calor usaremos cuencos de plástico porque el plástico es un material que mantiene muy bien el calor pero si por el contrario lo que queremos es enfríar rápidamente usaremos de cristal o de acero yo personalmente como que hago cursos online pues uso de cristal estos de la marca Pyrex porque bueno hay de distintos tamaños y me va muy bien porque así el alumno mientras estoy enseñando online puede ver la mezcla del interior pero si no hacéis cursos online y estáis trabajando en casa bueno los de Pyrex también van muy bien pero podéis comprar de otro material como por ejemplo de acero obviamente vais a necesitar un buen horno de momento en casa os podéis apañar con el que tengáis yo trabajé muchos años con el horno de mi casa que era de la marca Teca totalmente de casero y hice muchas cosas que podéis ver en mi Instagram del 2020 para abajo todo lo que veis está hecho en un horno casero o sea que no es excusa el horno siempre lo digo pero esto lo enseño porque me lo preguntáis mucho y bueno ya queda aquí para todo el mundo que horno tengo yo aquí en el obrador pues mirar tengo de la marca Unox de la serie Baker Lux y este es el Elena en que os tenéis que fijar cuando compréis un horno de convección pues en pastelería es muy importante que se pueda regular la ventilación porque en según que preparaciones si la ventilación es huracanada nos va a estropear la preparación y segundo también que tenga horno a vapor para muchas preparaciones también es importante y este bueno es el más pequeñito de la marca Unox cabe en tres bandejas cuatro si apuras mucho y bueno para mí que tengo un obrador pequeñito donde solo hago cursos online y hago uno presencial pues ya me va bien pero tienen de muchos tamaños no me patrocinan pero es que de verdad que van muy bien entonces tienen de muchos tamaños y precios así que bueno la mayoría van bien pero sobre todo fijaros en estas dos cosas que os he dicho que se pueda regular la ventilación y sobre todo que también pueda regular el vapor o no vapor ¿vale? y si estás trabajando en casa pues cualquier horno casero hay marcas muy buenas y seguro que te puedes apañar pero sobre todo en los hornos caseros que tengan calor arriba y abajo preferiblemente que no sean de gas que sean eléctricos y también si puedes regular la ventilación pues mucho mejor bueno de verdad espero que te haya sido útil este vídeo es mi primer vídeo donde salgo yo así públicamente en los cursos online que son privados pues no me da tanta vergüenza pero en este me ha costado un poquito así que bueno dame ánimos en comentarios y déjame también en comentarios los materiales imprescindibles que tú crees que han faltado en este vídeo o que a ti te van muy bien pues para nutrirnos todos juntos de los comentarios venga muchas gracias y hasta el próximo vídeo chau